Hablando de operetas, Horacio, te parece, hablemos un poco de lo que sucede en el mundo judicial. Yo comenté hace un rato las presentaciones que hizo Alejo Ramos Padilla, ayer básicamente apuntando... Y el padre. Y el padre, sí, que es su abogado en este caso. Apuntando a Mauricio Macri en las operaciones para destituirlo directamente. Bueno, la de Alejo es muy fuerte, ¿no? La mamá es muy sobria, muy concisa, plantea cómo puede ser que se lo esté acusando del Consejo de Magistratura sobre la base de una información ilegal, de las escuchas ilegales. Y, bueno, es su abogado y que es su padre, que también es juez, pide que se cite a declarar al Consejo de Magistratura Macri. Sí, porque es el que ha hecho la denuncia. Es muy fuerte. Ahora, hay otras cosas que han tenido menos trascendencia, pero que no son menos fuertes. La semana pasada, o hace dos semanas, comentábamos la denuncia que hizo uno de los empresarios detenidos, Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López y encargado de la parte de medios del Grupo Indalo. En esa presentación, él pedía que se agregara al expediente junto con la declaración testimonial que pedía que le tomaran. Él presentó la denuncia ante la jueza María Servini. La jueza María Servini delegó la instrucción a el fiscal Guillermo Marijuán, el poseo de la Patagonia. Y Marijuán comenzó la investigación. Es decir, se tomó en serio la denuncia. No se cerró, no se archivó, sino que se está investigando. Y Marijuán citó a declaración testimonial a Fabián de Sousa. Bueno, yo conseguí la transcripción que está en el expediente sobre esa declaración. Y de Sousa dice que toda la operación para modificar la línea editorial de los medios y para desapoderarlo de los medios, la encabezó personalmente Mauricio Macri. Y menciona tres reuniones en las cuales participó personalmente Mauricio Macri, en la que les planteó que tenían que poner los medios del grupo Inhalo al servicio del objetivo de encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Liza y llanamente. Es una denuncia muy fuerte. Muy fuerte. Y menciona las circunstancias de cada una de las reuniones. Menciona tres reuniones. Dos en las cuales participó él mismo de Sousa con Macri. Una en la usina del arte, que es esa vieja usina eléctrica de la compañía Italo-Argentina de Electricidad que ha sido reciclada durante el gobierno de Aníbal Ibarra para convertirlo en un centro cultural, que es muy bonito, ahí en la boca. La segunda en la sede de Parque Patricio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y la tercera en la cual no participó de Sousa sino su socio Cristóbal López en la casa de Franco Macri. ¿Directamente? En la casa de Franco Macri, con Mauricio Macri. Y ahí el planteo es que tienen que alinearse para lograr el objetivo de detener a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la denuncia que está registrada ante el fiscal Marijuán por parte de Fabián de Sousa. O sea, ¿y ellos dijeron que no? No es explícito. No es explícito al respecto, pero... A la vista, el grupo Indalo no se puso a aplicar junto con TN y con Clarín y con todo eso. No, bueno, por eso están presos. Claro. Digo, es que lo que estaba implícito es que, o así es eso, o te parto. Lo que es muy impresionante es esto que vos decís, es que el presidente se junte con un grupo empresarial y les diga, él mismo, quiero que seas parte de la persecución judicial contra mi principal opositora política. Así es, así es. Es muy fuerte, muy, muy fuerte. Vamos a ver cómo deriva esa causa, qué medidas dispone el fiscal. Hay que estar atento a la semana próxima, porque en este momento el juicio contra Fabián de Sousa y Cristóbal López y también contra el ex capo de la AFIP, Ricardo Echegaray, se está desarrollando en Comodoro Pi, en el Tribunal Federal Nº 3. Esta semana terminan, termina, digamos, la lectura de los cargos y los pedidos de nulidades por parte de las defensas y la semana que viene empiezan las declaraciones, las ampliaciones de declaración indagatoria de las personas procesadas y, por lo que tengo entendido, de Sousa y López van a pedir la palabra. Por supuesto, el SIS no lo va a transmitir. Otra vez. No, lo que es muy importante... Digo, la complicidad de la Corte Suprema a esta altura es indiscutible, ¿no? Digo, cuando llega el momento de las expresiones del pedido de nulidad por parte de la defensa en la causa de la obra pública de Santa Cruz de Vialidad, se corta la transmisión, que fue abusiva mientras se leía la tediosa acusación y lo mismo pasa en el juicio contra Cristóbal López y Fabián de Sousa. Exactamente lo mismo. En el caso, en ambos casos, el abogado defensor es el mismo, es el doctor Alberto Beraldi, que, bueno, estoy leyendo cuál fue sus objeciones al juicio contra Cristina, que nadie pudo ver porque el SIS no lo transmitió, pero tengo el texto y lo estoy estudiando. Está tremendo. Pero, bueno, no sé si escuchaste recién lo que contó Horacio, sí, me parece muy fuerte, contó más información sobre la denuncia de Fabián de Sousa. Sí, 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 leí el tuit, vale, leí los tuit que fueron reflejando lo que comentaba. En este caso, que el propio Macri participó en las negociaciones y les pedía que participaran en la persecución mediático-judicial a Cristina. No tengo la menor duda, porque yo lo fui siguiendo todo ese proceso. Yo lo fui siguiendo y fui viendo las presiones que fue recibiendo. De hecho, la verdad, si necesitan testigos, yo desde ya me ofrezco, porque fui un testigo medio privilegiado de lo que le ocurría a de Sousa, porque tenía conversaciones diarias con él. Así que él me iba poniendo al tanto de las cosas que le sucedían. No, la novedad en este caso es saber que la operación estaba encabezada personalmente por Mauricio Macri. Pero todo es novedad. Lo que dijiste la semana pasada también, porque una cosa es que lo diga yo, y otra cosa es que lo diga el que le ocurrió, y que seguramente quizá deba tener algún elemento probatorio del que yo no puedo disponer. Además lo dice en una declaración testimonial ante el posero de la Patagonia. No, 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 es muy fuerte, es muy fuerte. Yo sé que Macri intervenía, porque nos contaban, y venía mucho por el lado de Rodríguez Simón, pero bueno, a ver, por Torello, venía por los operadores de Macri. Obviamente que Macri no lo llamaba por teléfono. Claro, pero una cosa es los operadores de Macri, otra cosa es Macri. Acá de Sousa menciona tres reuniones en las cuales participó Macri personalmente, y dice la circunstancia, el momento, el lugar, los participantes, una en la usina del arte, la segunda en la sede del gobierno de la ciudad, en Parque Patricios, en ambas participó el propio de Sousa, y la tercera en el domicilio particular de Franco Macri, donde aparte del presidente participó Cristóbal López. Macri encabezó la persecución en estos cuatro años. Hay muchas personas que pueden dar testimonio, como el que está dando de Sousa, de que él encabezó la persecución. Imagínate el ejemplo del rey. De que él premió y castigó a quienes se subían a la persecución o no. Sí. Imagínate, ¿te acuerdas el lío que le hicieron a Cristina por una falsa reunión con Casanelo? Sí. En Olivos. O sea, imagínate esto. O sea, acá ya está el dato de que Macri, en persona, siendo presidente, apretando a un medio para que persiga a su opositora política. Imagínate Cristina reunida con alguien para que, personalmente, y que eso esté declarado por esa persona que además esté presa por no haber cumplido, esto ya es interpretación nuestra, ¿no? Pero, a la luz de los hechos, como hablábamos hace un rato con Horacio, claramente no cumplieron con ese pedido y terminaron detenidos. O sea, un escándalo tremendo. Sí, sin ir más lejos. Imagínate si durante el gobierno de Cristina hubieran metido preso a Zaguier o a Mitre por la deuda de la Nación. Hay que decir que el canal jamás, jamás, se prendió en la persecución, pero no hay un solo comentario de ningún periodista. Por eso están donde están los pisos. Así es. O sea, que eso lo bancó, esa presión la bancó absolutamente. Obviamente que después tenías limitaciones por los tipos más personales, que lo estaban apretando y qué sé yo. Pero, el testimonio también cuenta de qué forma los desapoderaron de la concesión que tenían en una autopista. En la Richeri, ¿no? La que iba para Ezeiza, si no recuerdo mal, era de Cristóbal López. Lo que me impresiona también es esto que hablamos siempre con Roberto, de que hay algunos periodistas que se enteran hasta de cuántas veces le puso mermelada a Marijuan en la medialuna de la mañana. Sí, esto no. Y justo se enteran de cuando Marijuan le toma indagatoria a Fabián de Sousa y cuente estas cosas. Pero, a ver, vamos a aclarar algo. Lo que se dice en este radio sale en todos lados, ¿sí? ¿Lo sabemos? Sí. ¿Cuántas notas se levantan en los medios de lo que se dice en este radio? Muchísimas, sí. Ayer, no sé, me llamó todo el mundo por un comentario que hice yo en el editorial. O sea, todos nos están escuchando. Sí. Bueno, entonces, ¿no saben que estamos contando ya hace días en este radio y en YouTube y estamos escribiendo y salieron el cohet y salieron el estape que de Sousa está denunciando ante Marijuan este tipo de cosas? Digo, el otro día había dos periodistas. Verónica y yo contando cada uno su historia. Lo que cuenta Horacio con respecto a Santa María fue fortísimo. Ahora vos decime, ¿qué colega levantó, hizo una nota sobre esto? No solo eso, sino que sigue, el nivel de asordinamiento de estas noticias es tal que sigue habiendo un montón de periodistas y demás que no tienen ningún tipo de empacho en decir que una de las principales logros del gobierno de Mauricio Macri ha sido la libertad de expresión. Claro. Sí, comparándolo con el gobierno anterior y, señores, realmente... La cadena nacional contra el presidente apretando un dueño y medio hay una diferencia larga. Sí, porque hay gente de gabinete rompiendo un diario, un gesto simbólico que fue violento incluso y que a lo mejor hoy en día uno le pregunta a Capitanich y se arrepiente de haberlo hecho. Pero si eso se compara... Yo personalmente lo critiqué en una nota... Por supuesto. ...empaginados y digo, yo no me he privado de criticar esas cosas, como cuando Cristina dijo que era un mensaje mafioso el dibujo de Sábado. Yo dije, ¿quién le ha asesorado para decir esa tontería? Así es, pero ayer se cumplieron tres años del hecho más grave en mi impresión del periodismo del 83 para acá que fue la toma de la redacción de Tiempo Argentino por parte de una patota hecha por el cual hoy en día hay procesados comisarios de la Policía Federal. Comisarios de la Policía Federal que responde a Patricia Bullrich. Procesados por la toma... O sea, una patota que entró a un medio de comunicación, golpeó a los trabajadores... Es lo que pasa siempre hay decisiones políticas de las cuales los políticos no pagan las consecuencias. Por supuesto. Las pagan los comisarios. Pero más de eso me sorprende que haya colegas que ante eso y no ignorándolo porque es imposible que lo ignoren a esta altura del partido siguen diciendo que este es un gobierno en el cual hay libertad de expresión y que es un gobierno ejemplar en lo que hace la libertad de expresión. Bueno, por si recién se prenden a la radio, sí, igual ahora lo van a ver en el estape web, Horacio Dervis que acaba de contar que Mauricio Macri participó en persona de por lo menos tres reuniones en las cuales le decían a Fabián de Sousa y a Cristóbal López que pusieran sus medios en función de la persecución jurídico-mediática de Cristina. Pero entérense, lo vamos a poner en Twitter, lo vamos a poner en nuestra web, lo pueden volver a escuchar aquí y pueden hacer lo que quieran con eso. Terrible, eh. Terrible. Bueno. Imagínate, ¿no? La misma situación, ¿no? Cristina diciéndole al dueño de un medio en una de las oficinas que vos tenés que perseguir a la oposición. Y finalmente ese tipo termina en la casa de Ofelia Wilhelm en La Plata, por ejemplo. Claro. Qué bueno. Bueno, 10 en punto de la mañana se quedan aquí.